Tienes demasiadas claves, demasiados passwords y no sabes ya cómo seguir memorizándolos y dónde anotarlos, vamos a revisar una manera de crear passwords distintos para cada aplicación que va a ser infalible. Bienvenidos al Productivista, donde buscamos distintas maneras y metodologías de avanzar más rápido y llegar más lejos en lo que te propongas utilizando la tecnología. Te invito a registrarte al canal si eres nuevo apretando clic en el botón suscribir y en la campanita si quieres recibir notificaciones. Vamos entonces a investigar y entender cómo crear un sistema para manejar tus passwords. Probablemente te pasa que cada vez que ingresas a un sistema, a un servicio, a una aplicación nueva, te pide crear un password. Y si hay dos tipos de personas, quienes tienen el mismo password para todos los servicios, práctica que es malísima, o segundo, eres aquel tipo de persona que genera password y los va anotando en una libreta o en un documento escrito, cosa que también es malísima porque es fácilmente hackeable. Bueno, la metodología de generar un algoritmo para crear un password es bastante interesante y es mucho más simple de lo que suena. Por ejemplo, generar un algoritmo significa que tú vas a generar una manera de crear claves para cada sitio web que visites. La clave tiene una ventaja que va a ser distinta cada vez, pero la manera de obtenerla, la manera de sacarla va a ser siempre la misma. Por lo tanto, tú vas a saber el sistema, como quien dice, vas a tener la llave para sacar y hacer tu password cada vez que te quieras loguear a un sistema distinto. Vamos entonces a hacer un ejercicio práctico para que veamos cómo utilizar este algoritmo para generar nuestros passwords. Por ejemplo, si yo quiero crear mi clave de Instagram, puedo hacerlo de la siguiente manera, siguiendo el siguiente algoritmo. Voy a poner mi nombre completo, Roberto, pero la última letra voy a ponerla en mayúsculas. Entonces va a quedar Roberto y la grande, la O, la última O en grande. Después de eso, voy a poner solo las vocales del sitio al cual me estoy conectando. Después de dichas vocales, voy a poner un número que va a ser la cantidad de vocales del sitio. Y finalmente voy a terminar con un símbolo, que en este caso va a ser un gato. Entonces esa va a ser en el ejercicio. Obviamente no es la que utilizo yo, ni la que etcétera. Tú tienes que generar la tuya propia. Por favor, no utilices la que yo te estoy diciendo, porque va a ser muy fácil para otra gente de descubrirla. Por lo tanto, crea tu propia. En este caso, solo para el ejercicio, Roberto, mi nombre, con la última letra en grande. Después el número de vocales, perdón, las vocales del sitio al cual me estoy conectando. Después el número de vocales y después el gato. Ese va a ser mi generador de claves. Y cada vez que yo me conecte a un sitio distinto, voy a tener distintas claves. Pero no voy a tener que memorizarlas. Siempre voy a solo tener que saber cuál es mi llave maestra, como quien dice, cuál es mi algoritmo. Por lo tanto, siguiendo el ejemplo, si me voy a conectar a Banco.com, a mi banco, mi clave para Banco.com sería Roberto con la O en grande. Después Banco tiene dos vocales, la A y la O. Por lo tanto, sería Roberto con la O grande, la A, la O. Después el número de vocales, que es dos, y después un gato. Esa es mi clave para mi banco, Banco.com. Ahora, ¿qué pasa si me quiero conectar, por ejemplo, a Instagram? Hago la misma analogía utilizando el mismo sistema sin tener que memorizar ni tener que anotar nada. Uso el mismo algoritmo para generar otra clave distinta. Por lo tanto, en Instagram.com yo me meto y mi clave en este ejercicio debería ser Roberto con la O en grande. Después Instagram tiene tres vocales. I-A-Gram, ¿cierto? I-A-A. Entonces sería I-Roberto, la O grande. I-A-A. Después el número tres, que es la cantidad de vocales. Y después el gato. Usé el mismo sistema para generar una clave distinta para un sitio web distinto. Esa es la metodología que te va a ayudar a tener que no recordar ni un password, tan solo recordar la manera de generar estas claves. Espero que te sea de utilidad y cuéntame, por favor, qué sistema utilizas tú, ya sea un sistema digital o un sistema análogo, para guardar tus claves, porque este es un problema que está creciendo día a día. Vamos a evaluar y buscar también alternativas digitales. Pero en mi caso y mi recomendación, y lo he usado hasta la fecha sin ningún problema, es tener un algoritmo personalizado para guardar tus claves. Espero que te sirva, espero tus comentarios y nos vemos en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.